En la clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, permanece un hombre de 35 años que cayó a un precipicio cuando se encontraba laborando cerca de una finca ubicada en la vereda Guamal, jurisdicción del municipio de Agustín Codazzi. Se trata de Jonathan Martínez Mogollón, quien de acuerdo al diagnóstico de los galenos, sufrió fractura en un miembro inferior y politraumatismos tras la caída de varios metros de altura. El cuerpo de bomberos de Codazzi acudió a la emergencia y lo rescataron luego de varias horas de búsqueda. Inicialmente fue conducido al hospital de la citada localidad, pero debido a la complejidad de las contusiones, fue remitido a la capital del Cesar, donde fue sometido a intervenciones quirúrgicas. Va el man, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 5815016, Whatsapp 302-27707. Va el man, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Va el man como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Va el man, la más eficiente de Valle del... Mi factura la pago con Va el man, porque son los más responsables. Va el man es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. La muñeca. Hay que sentirse el m2019 VALENIA ALACACEMENT OF VAL? A LOSETARIO, VALENIA, VALENIA, VALA ¿VAL?